¡Homo! ¿Pero cómo, Homo? Estábamos todos allí viendo el partido y me di cuenta, me di cuenta de que estábamos por otra razón. Estábamos por el Atleti, a UPA y estábamos por otra razón. ¿Cuál? La de gustarnos. No, 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 no es físico. No es físico, es como que tenemos algo en nuestro interior, una capa dormida en lo profundo, que todo hombre tiene una capa gay. Mira, Luis, yo no te entiendo, debe ser que no tengo esa capa, ¿vale? No, no, sí que la tienes, sí que la tienes y la tienes súper desarrollada, la tienes súper desarrollada. Y yo también, por eso estamos los dos aquí. Pero, que no hombre, Luis, por favor, por ahí no, ¿eh? Me estás empezando a marear. Que no es físico, no es físico, no va a pasar nada físico. ¡Joder, Luis! Pero simplemente creo que es importante ser conscientes de ello. Y que lo llevemos con naturalidad. Pero que lo lleve con naturalidad todo el mundo. Tú, yo, Carlota, todo el mundo. ¿Por qué me metes acá? Y ser conscientes de que en algún lugar de nuestro interior no explorado somos homos. Y si cogiéramos el pico y la pala, si tuviéramos la voluntad... Mira, Luis, que no cojas ni el pico ni la pala, no hay ni pico ni pala. Y quítate ese sombrero que me estás tocando ya un poco los cojones. Sería la valentía coger el pico y la pala. ¿Por qué estamos aquí, Julio? Porque sí. ¿Ves? No... ¿Qué? ¡Que no! ¿Ves? No tienes una razón. Luis, porque no me ha dado tiempo pensarla. O porque es lo primero que te ha salido de dentro. ¿Qué me ha salido de dentro? Porque sí. Te pregunto, ¿por qué estamos aquí? Porque sí. Y simplemente creo que es importante reconocerlo. ¿Que reconozcamos qué? Yo, Luis, estoy muy a gusto contigo, Julio. Y en algún lugar remoto quiero gustarte. Sácalo. Dímelo. Dímelo. Sácalo. No. Dímelo. Sácalo. ¿No estás a gusto conmigo? No, ahora mismo no. ¿Por qué estás afrontando una parte de ti que tú crees que no existe? Sácalo y se va al fantasma. ¿Qué fantasma ni qué cojones, hombre? Un fantasma homosexual. Luis. Es que yo no entiendo por qué te cuesta tanto, tío. Yo... Luis, es que no me... Vamos a ver. Ahora ya no entiendo nada. Luis, no me cuesta. Simplemente me parece una chorrada que te estás armando... No, yo... Entonces... Que no quiero. Coño. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que le estás dando una importancia que parece que hay algo detrás. Pues no hay nada detrás, Luis. Oye, que tampoco pasaría nada. Hombre, yo digo, si hubiera algo detrás, lo único pobre Carlota es lo que digo. Porque de verdad que lo parece. Es que le das una importancia que parece. Estoy a gusto contigo, Luis. Ya está, joder. Contento. ¿Qué te pasa ahora, hombre? ¿No te ha sonado un poco raro? Joder, Luis, me ha sonado gay. ¿Cómo cojones quieres que suene? Me ha sonado gay. Yo lo acabo de decir hace un minutito y no sonó gay. Sonó machote. Bueno, machote, a lo mejor no es la palabra, eso, ¿no? Barolín, es que... Yo no sé, Julio, es que tú tienes esa cosa que parece que hay algo detrás. Parece que dices las... Como... Pero yo creo que es mucho por la entonación. Porque tú entonas de una manera... A veces entonas... Como... No sé, como que... Como que lo entonas que hay algo detrás. Mira, dile otra vez. ¡Eh! ¡Cachote! ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa!